¡Suscríbete al canal! ¿Estás bien por ahí? Fenomenal, ¿no? Fantástico. Y... Vale. Voy aquí, Mandasu. Pero antes de todo, como siempre, hay que lavarse las manos. Ah, eso es fundamental. ¿Eh? Algo tan sencillo. Eso es fundamental. Por favor. Además, que hacemos cola siempre, cuando vienen invitados. Fundamental lavarse las manitas. Esto de aquí es importantísimo. Aquí. Estupendo. Pero dale, dale. Vámonos. Por favor. Vale. El agua, yo lo templo un poquito. ¿Quieres que te la temble un poquito? Por favor. Venga, perfecto. Gracias. ¿Tú cómo vas a hacer la masa? Pues mira, lo primero que voy a hacer es como un voltancito. Vale, eso para todas las masas viene bien. Eso es. Perfecto, venga. Bien, vamos por el paso. Vamos, vamos. Eso es muy detempladita, ¿eh? Estupendo. Eso humea, ¿eh? No, hombre, que no quema, no quema. Es un poquito temblado, ¿eh? No quema, no quema. Ahora lo que le voy a echar es un par de cucharaditas de sal. Un poquito de sal para darle sabor. Y también un poquito de azúcar. Pero no es una pizza dulce. Claro, pues sal también para que le dé un toquecito, un contraste. Eso es. Le echo un poquito de azúcar también. Ahí está. Y ahora mezclamos todo. Y yo creo que podemos echar la levadura también ya, ¿no? O sea, la echamos después. No, la levadura, ¿sabes dónde la voy a echar yo? ¿Dónde? El agua templada. Ah, mira qué bien. Fíjate, ese es un buen truco. Aquí hay que utilizar las manos. ¿Tú quieres que yo te haga? ¿O tú me vas pidiendo los ingredientes? No, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Dime, dime, dime. Una cosa importante. Vamos a separar la mitad y vamos a hacer nosotros una contigo a la vez y a la nuestra le vamos a echar cacao en polvo. ¿Vale? Y hacemos así. Vale, me parece bien. Venga, perfecto. Es decir, lo mismo pero con cacao en la masa. Lo mismo con cacao. Hemos echado la harina, la sal, el azúcar todos los días dando la cabeza innovando. Hacemos un buen grupo entonces porque yo también estoy igual todo el día. Venga, separamos y ya tenemos el azúcar y la sal aquí. Vamos a mezclar. La levadura. Exacto. Para que se disuelva. En la agüita para que se disuelva y así se active antes. Bueno, Chego, ya que estamos aquí te voy a preguntar ¿De dónde eres? Yo soy de Madrid pero tú del norte o por aquí. Sí, yo del norte depende de cómo me pongas. Si quiero hablar fino, hablo fino. Oye, yo si quiero hablo un poquito como de tu tierra también, mi hermano. ¿Y de amigas cómo estamos? ¿Tenemos amigas sorteras? ¿No tenemos amigas sorteras? ¿Te presentes ya unas amigas muy guapas que tengo? ¿Ves si es posible? Guapas y simpáticas. Tengo de todo. Yo soy lo que soy. Poquita cosa. Bueno, yo te veo bien. ¿Y tú estás sortera? ¿Esto que me estás proponiendo algo a mí? No, no te propongo nada pero Dani, perdona que estés... No, 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 no. Vamos a ver, aquí venimos a aprender y a aprovechar. Recuerda el comercio. Volvemos contigo, volvemos contigo. Yo estoy para los dos. Yo sí con el volcán pero veo que es en erupción. No, no por nada. Recordad que tenemos exactamente la misma masa, ¿vale? Hemos separado la harina y la única diferencia por ahora y además que va a ser la única en la receta es que yo he añadido un par de cucharaditas de cacao en polvo. Vámonos. Me tienes que echarte la mitad ahí y la mitad aquí, ¿vale? de tu levadura disuelta en agua. La mitad aquí. Por favor. Y ahora tenemos que añadir otra cosita más. Un poquito de aceite de oliva. Eso es. Yo quiero una cucharadita. Una cucharadita. Ahora mismo. Echa la chorreón ahí. Sin miedo. Lo echamos así, directo a la leche. Venga. Arriesgarse, hay que arriesgarse. Arriesgarse o morir. Que le haces caso a Daniela a mí no me importa. Ahí, esto pensé. Aquí es un poquito más. También. Y ya está, ¿no? Perfecto. ¿Cómo lo ves? Qué lujo. Y ahora seguimos removiendo un poquito. ¿Y Esteri, tú a qué te dedicas? A todo esto. Pues mira, yo por ejemplo en la cocina no me dedico profesionalmente. Sí me dedico pues las casi 24 horas del día porque cuando duermo también estoy soñando con la cocina. O sea, digamos que es un poquito tu hobby. Es mi hobby, pero soy, pues mira, ya me habéis visto, un poco vende todo. Soy un poco comercial. Ah, eres comercial. O sea que tú me lo vende todo. Se nota, ¿eh? Se nota, ¿eh? No os pongas mal. Hey, manitas, ¿no? Sí, yo creo que ya. Vamos a poner a cocinar de verdad, ¿eh? Dani, le gusta la cocina, es comercial. Tú fíjate cómo me puede vender a mí. Oye. Ay. Bueno, ya hay un momento ya que lo saco de aquí porque ya me molesta aquí un poco. Ok. Y ya que es aquí... Venga, por favor, irme dando suciedad. Venga, dígame. Dani, por favor. Nos trabajamos la masa mucho mejor. Vale. Este es lo que no mejor que Dani, Mejor que Dani. Hoy lo dejamos. Hoy me gano una estrella Michelin, yo también. Oye, ¿sabéis que en Finlandia si se vende la pizza por menos de 6 euros dicen que te pueden llegar multas? ¿En serio? Sí, Dani, sí. Porque tú piensas en materia prima nada más que te gastas dinero, pero ellos consideran claro que te estás quitando los impuestos del medio. Bueno, pues la verdad que está bien que lo controlen, ¿no? Hombre, está bien. Bueno, Ester, cuéntanos para que la gente sepa cuál es el punto de la masa idónea. Pues tenemos que sentir que no se nos queda pegada en las manos. Bueno, es un buen truco, la verdad. Sí, yo ahí es cuando lo veo bien. Entonces, si veo que se me pega un poquito, echo un poco de harina así sobre la superficie que estoy trabajando y sigo amasando, ¿no? Ahí está. ¿Ya tenemos la masa ahí casi terminada? Sí, ya la tenemos. ¿Recuerzo? ¿Cuánto tiempo? Pues yo más o menos dejo 40 minutillos. Es vital que la levadura actúe y para eso, además, hay que guardarlo en un sitio seco y no templado, pero a temperatura ambiente y un pelín más. Sí, sí, sí. Ese era el truquillo. ¿Cómo lo ves? Pues tenemos aquí nuestras masas, ahora solo falta destaparlas. ¿Estamos preparados? Venga. A ver, ¿qué hay? Tú has fermentado, ha crecido, ¿eh? Ha doblado, ¿no? ¡Guau, guau, guau, guau! Antonio, tú me has dicho que me vas a ayudar, ¿no? Yo te ayudo. Pues seguimos con ello. Necesito que eches un poquito sobre tu mesa de trabajo de harina y de cacao. Perfecto. Y entonces te pongas a amasar. Yo a amasar, ¿no? Bueno, con el rodillo. Vale, perfecto. Con el rodillo. Ok. Bueno, tenemos aquí los ingredientes del ganache. Cuéntame. Pues esto es con lo que vamos a rellenar la pizza. ¿Cuánto de nada? 300 gramos. ¿Cuánto de chocolate? 200. Cobertura, porcentaje de... 85%. Ah, eso es amargo, ¿eh? Sí. Un tonito amargo. Hay que hablar amargo. Venga, ¿y cuál es el proceso? Hervimos un poquito la nata aquí en el cacito este que me tienes ya aquí muy bien preparado y cuando ya está hirviendo cómo está ahora vamos a ir incorporando el chocolate. Yo quiero que recordéis lo que es un ganache por si no lo sabéis. Es lo que se utiliza normalmente para los rellenos de bombón, pero al revés de lo que ya ha hecho. Que no se lo he dicho. O sea, para mí el ganache la perfección es la emulsión. Hay que hervir la nata como ya ha hecho pero en vez de echarle el chocolate directamente a la nata, al revés. La nata al chocolate y mientras el chocolate va fundiendo va emulsionando. Y eso hará que coja mucho más cuerpo y que la emulsión sea mucho más cremosa. Va a salirte bien, ¿eh? Igualmente, ¿eh? Yo siempre la hecía así, Jolín. Bueno, pues ya he aprendido algo. Ya he aprendido algo. No, no, no. Yo contenta de que me enseñes alguna cosita, algún truquito y que me vaya sabiendo algo de lo que tú haces. Perfecto. Pero bueno, a vosotros también os voy a enseñar mi pizza. Yo tengo una duda sustancial. O sea, una chica como tú con lo fácil que es comprar una pizza afuera, ¿por qué haces pizza en casa? Hombre, pues porque a mí me gusta complicarme un poco la vida. A mí eso de comprar la masa ya hecha, todo, todo, no. No te gusta. Es mucho mejor así. Hay que cocinar. Tampoco está complejo, ¿eh? Ojo. Ya, por eso. Que es muy sencilla. Ya habéis visto que lo que estamos haciendo es tremendamente sencillo. Yo la masa de pizza la hago desde pequeñita siempre en casa con mi abuela cuando yo tenía así un poco de antojo me decía ella, venga, Esther, ¿qué hacemos hoy? La pizza, por favor, de chocolate. Y entonces, pues, siempre la he hecho y es muy sencilla. Son nada, cinco ingredientes de nada. Bueno, la abuela, la abuela, pero la pizza es muy italiana. ¿Tu abuela es italiana o algo? Bueno, de Extremadura. Ah, bueno, bueno. La pizza de Extremadura. Le vamos a echar un toquecito de sal. Un poco de sal, tú me dices. Un poquito más, un poquito más. Ahí, fenomenal. Otra cosa que podemos hacer, un truquito, ¿eh? A ti también, ¿eh? La próxima vez que hagamos un ganache, en la misma nata, puedes meter un poquito de vainilla, un poquito de canela, un poquito de anís estrellado, o sea, cualquier tipo de especia. Bueno, seca o incluso, para los más atrevidos, algún tipo de hierba. Eneldo, ¿por qué no? Que le viene bien, al chocolate, estragón, le viene muy bien. Esas hierbas que tienen esas connotaciones dulces. Y, por ejemplo, las especias como la pimienta que ahora se echa mucho, ¿no? Perfecto. Pimienta, cardamomo, blanco... O sea, me estás diciendo que le has echado cosas saladas al chocolate. Buenísimo. Y tú lo dejas. Yo le he probado. Le hemos echado un puntito de sal. Pero lo que digo, sobre todo, y lo que digo para ellos, es que no se olviden de que se pueden hacer muchas más cosas. O sea, a la hora de hervir, puedes infusionar lo que quieras, ya sea en especias o hierbas. Ok. Y le das otro aroma. Se le puede echar. Va a ser un ganache con ese punto final aromático. Y yo creo que esto ya está, ¿no? Perfecto. ¿Cómo lo ves? Antonio, necesito esas tabletas de chocolate que yo sé que tú tienes por ahí guardadas. Oye, yo no sé cómo vais viendo esto. Yo lo digo. También estupendo esto, ¿no? Oye, Antonio, muy bien, muy bien. Y las bandejitas del horno. Muy buen ayudante. ¿Vale? A mí, Dani, mucho piropo no me echa, ¿eh? Esto ya te lo digo. Bueno, pues yo te digo que la verdad que lo has hecho muy bien. ¿Sí? Bueno, son los que... Aquí tenemos. Y meterlo en el horno. ¿Pones algo en la bandeja? Papel de horno, ¿no? ¿Papel de horno? Sí. Venga, un poquito de papel de horno. Aquí tenemos. Pero, mira, eso lo tenemos todo preparado. Vamos a ver. Venga. ¿Por cuál empezamos? ¿Por la de esta misma? ¿Me vas por la mía? Muy fácil, la tabletita. La tableta de chocolate que tengo por ahí, ¿no? Sí. Ahora mismo. Venga, tírale. Dani, venga, su chocolate. Yo ahora voy a hacer mi masa y la voy a poner aquí encima, también como hemos hecho con la tuya. Vale, y sin nada. Sin nada. ¿Y el chocolate? Yo voy a hacer primero mi masa y luego, cuando ya la tengamos hecha, le he hecho el chocolate. Como nosotros la tortilla, ojo, ¿eh? Como nosotros la tortilla, concepto tortilla, ¿eh? Nosotros justo antes hemos hecho una tortilla con ese concepto. Hemos hecho el huevo y luego le hemos puesto las cosas encima. Uy, eso tengo que verlo yo, ¿eh? Tienes que verlo. Luego te quedas a probarla. Vale, me parece fantástico. Vale, pues cojo mi masa. Ayudo. Muchas gracias. Y la ponemos así. Y ya al horno, ¿no? Yo la voy a meter en el horno a 200 grados y 15 minutillos. Ok, 200 grados, 15 minutos. ¿Nos vamos al horno? Vamos al horno. Lo tenemos previamente calentado. Por favor, Esther. Fenomenal. Entonces, vamos allá. Yo mientras, me quedo con mi masa de pizza de cacao. Recordad que hemos cogido exactamente la misma masa que ella, pero le hemos añadido un poquito de cacao. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Me lo he currado mucho menos porque ha sido así como un poco a la prisa. Tableta de chocolate. Dentro. Y como si lo hiciera así, si lo cocina así, el chocolate se nos iba a quemar, vamos a hacer una calzón, ¿eh? Una empanadilla de las que a ti te gusta, pero de chocolate. venga, te lo compro, te lo compro. Ojito, porque la temperatura es exactamente la misma, ¿vale? 200 grados y 15 minutitos. ¿Nos vamos? Vámonos. ¿Vamos? A por la pizza. A ver cómo está. Bueno, ¿qué te parece si emplata más aquí? Fenomenal, ¿no? ¿Cómo lo ves? Compartimos, ¿no? Compartimos, ¿vale? Yo voy a poner la mía aquí y la tuya ahí. Me parece bien. ¿Cómo huele, Dani? Oye, esto huele fantástico. ¿Qué pinta? Bueno, cuidado que voy y que quemo. Ole, vamos a poner una para allá. Venga, empezamos la tuya. Venga, fenomenal. Yo la cojo directamente así, a ver que no me queme. La ponemos por aquí. Venga. Fantástico, esto tiene buena pinta, ¿eh? Tú buenas. Muchas gracias. Vale, entonces lo que voy a hacer ahora es pintar con el chocolate por arriba. Perfecto. A ver qué tal. Toda la superficie, ¿no? Eso es. Como si fuera el tomate, entre comillas. Con este chocolatito tan rico, oye, fantástico. Vale. Solo tengo una duda, ¿algo más? Aparte del chocolate, ¿o no? Sí. ¿No? Un toquecito... António, por favor, me falta una cosita, una última cosita, Antonio, ya no te pido nada más. Dígame usted. Unos frutitos rojos, unos frutitos así para decorar por arriba. Te tengo los frutos rojos y, oye, tú te quedas a comer, ¿verdad? Hombre. Venga, pues. Es que no conozco. Ahora te traigo, ahora te traigo, ahora te traigo. Bueno, tengo que decir que tu calzone tiene muy buena pinta también. A mí soy facilito, ¿eh? También, ¿eh? Frutitos rojos, tres. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Y rapidito. ¿Necesitáis algo más o no, por favor? Nada, la mesa. Ya nada, pongo la mesa. La mesa lisa y nos vamos. Por favor, que tengo un hambre que me muero. Bueno, y yo mientras facilito, ¿eh? La mía es que va a ser muy fácil, ¿eh? Bueno, porque tú ya le echas el relleno por dentro. Ahí está, de azúcar glas. Sin más. Bueno, quiero arriesgarme a abrirla ahora a ver si nos queda como estoy soñando, porque hay veces que piensas en una cosa y luego no es así. Vámonos. Bueno, mira cómo cruje. Y ojito ahí, ese chocolatito. Me muero de ganas de probarla. Y ya la vamos a poner aquí y es más, te voy a robar esa grosellita. Bueno, vale, yo creo que ya con esto he terminado también. Listo, mira, cómo ves, mira, te voy a robar otra. Otra grosellita para aquí. Perfecto. La mía terminada. ¿Te echo una mano? Pues a mí me queda nada. Bueno, si me quieres ayudar a decorar un poquito. Fenomenal, pues vamos a decorarlo. ¿De alguna manera en concreto? No. ¿Qué está haciendo? ¿Una carretera ahí? Sí, así que quede más o menos mono y ya está. ¿Una cruz? Eso es. Ahí, perfecto. Y le ponemos, yo creo que unas grosellas también por aquí. Muy bien. Tu próxima pizza en casa, ¿cuál va a ser? ¿Esta o esta? Pues igual pruebo la tuya. Tienes que probarla. Y está ahí, fantástico. Bueno, pues ya lo tenemos, así que vámonos a la mesa. ¿Vale? ¿Vale? ¡Vale! ¡Vale! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.